Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Este 25 de noviembre se conmemora la lucha para erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres. Aunque el día fue establecido por la ONU en 1981 y la fecha coincide con el asesinato de las tres hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, quienes realizaban activismo político en República Dominicana, la lucha por lograr el acceso pleno a todos los derechos y la eliminación de la violencia contra las mujeres lleva muchos años más. Ante este panorama, los gobiernos tienen mucho discurso pero pocos resultados y su pasividad al proteger e impartir justicia hace aún más difícil la lucha de las mujeres. Los avances a nivel mundial son incipientes, especialmente en México. Por eso te presentamos algunos datos que documentan la violencia de género en México. 1. Entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día en México de acuerdo con la ONU. 2. De enero de 2015 a enero de 2021 suman 4.754 feminicidios a nivel nacional. En 2019 y 2020 se registraron las cifras más altas, con 969 y 967 casos respectivamente. Esto según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 3. La Ciudad de México acumula 327 feminicidios en los últimos seis años. 67 de ellos fueron cometidos en 2020. 4. El Estado de México y Veracruz son los más peligrosos para las mujeres en la actualidad, al registrar 157 y 87 víctimas de feminicidio respectivamente en 2020. Esto también de acuerdo con cifras del Secretariado. 5. En México, en promedio cada día desaparecen a siete niñas. Esto según la Red por los Derechos de la Infancia, Redim. 6. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. Para ellas, la cifra es del 21.6%, mientras que para los hombres es del 5.7%. Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2020 se reportaron 4.752 casos, de los cuales 180 fueron violaciones. 7. La percepción de inseguridad es mayor en el caso de las mujeres, con 72.6% frente al 62.6% de los hombres. Esto según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en VIPE 2020. 8. Los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, tanto en lugares públicos como en privados. En cajeros automáticos en vía pública con 87.4%, en transporte público con el 74.2%, en la calle en general con 72.9%, en la carretera con 69.5% y lugares como mercados, parques, automóviles, escuelas, trabajos y casas. 9. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres en México es severa y muy severa en el 64% de los casos. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2016. 10. El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado por parte de sus parejas agresiones de mayor daño físico que van desde los jalones o empujones hasta los golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e incluso agresiones con armas de fuego y abusos sexuales. Definitivamente estas cifras son alarmantes y es urgente visibilizar las agresiones que sufren las mujeres para poder empezar a combatirlas. Por otro lado, es necesario también conocer los tipos de violencia que existen para que en caso de que vivas alguna de ellas o seas testigo de alguna situación, se pueda denunciar. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la ONU y algunas organizaciones existen estos tipos de violencia. 1. Violencia física. Implica causar o buscar causar un daño a través de la fuerza física a la persona o propiedad. 2. Violencia psicológica. Acciones que desvalorizan, intimidan, amenazan y buscan controlar el comportamiento, así como aislar a la persona de su familia, amistades, trabajo o estudios. 3. Violencia emocional. Son las críticas constantes, sutiles y no tan sutiles, abusos verbales e insultos, celos y alejar de otras relaciones afectivas. 4. Violencia económica. Es lograr que la persona dependa económicamente de otra y a partir de esta dependencia controlar sus acciones e impedir que pueda acceder a trabajar o estudiar. 5. Violencia sexual. Obligar a una mujer, sea pareja o no, a participar en una actividad sexual o a tener un contacto genital o no genital donde no haya consentimiento. 6. Violencia institucional. Se refiere a los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 7. Violencia política. Toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que limite, anule o menos cabe el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Aunque la erradicación de las violencias contra las mujeres necesita de cambios estructurales a través de políticas públicas y de la lucha en las instituciones contra la impunidad, el trabajo necesita de todos como sociedad. La verdad es que siempre hay algo en lo que podamos contribuir. Ser empáticos, visibilizar la violencia, denunciar, deconstruirse y procurar la educación para saber reconocer estos comportamientos y así poder evitarlos. ¿Y tú? ¿Cómo contribuyes a terminar con la violencia contra las mujeres? Gracias por ver el ejercicio. Gracias.